¡Basch! Y bueno poniéndonos en contexto una vez más como recordaremos 13 mundos se han fusionado cada uno con 13 humanidades y 13 amenazas distintas que están dispuestas a acabar con cada una de esas humanidades. De esta manera observamos que los líderes de la humanidad se reúnen para intentar generar un plan para sobrevivir ante todas estas amenazas. De esta forma Halo apoyado por Saibi crean un plan bastante interesante el cual es poner a las amenazas o depredadores una en contra de la otra ya que si la humanidad no tiene el poder suficiente para derrotarlos pero al parecer entre amenazas si pueden atacarse cosa que ya habíamos visto en diferentes episodios. De esta manera ya con esta estrategia en mente se le pregunta a Saibi si este tiene alguna idea de cómo crear este conflicto a lo que lamentablemente para Saibi este simplemente dice que no molestando a una gran cantidad de humanidades ya que creyeron que él tenía un plan pero realmente lo que él tenía solo era la idea de que deberían hacer pero sin saber realmente cómo hacerlo. De esta manera cuando todos los líderes comenzaban a ponerse unos en contra de otros debido a que no tenían ni idea de qué hacer vemos la presentación de un nuevo y épico personaje el cual se llama Grasp y al parecer es el líder estratega del mundo de los robots. Diciéndonos que gracias a su inteligencia y liderazgo ha logrado hacer que la humanidad sobreviva y que gane algunas batallas en contra de los robots por lo que sin duda este anciano será bastante importante para el futuro de este manga además de que debo decir que su diseño me encantó. Pero bueno una vez que el anciano llega a la reunión de la humanidad observamos que este pide toda la información posible explicándonos algunos puntos importantes y es que al parecer cada uno de los mundos ha creado su propio territorio dentro del mundo mágico que podría ser algo así como la base de este nuevo mundo. Ya que como recordaremos los magos crearon una enorme cantidad de portales alrededor del mundo y precisamente estos portales fueron los que atrajeron a los nuevos mundos por lo que a final de cuentas la magia de teletransportación creado por los magos fue uno de los puntos más importantes para crear todo este problema. De esta forma Grasp se da cuenta que la teletransportación de los magos será bastante importante para futuras estrategias ya que esto les permitirá retirarse al instante o también realizar ataques sorpresas. Además de que gracias a las ubicaciones de los portales que crearon en este mundo también pueden tener una idea de donde se encuentran todas las amenazas alrededor de ellos. A pesar de esto ahora le comentan acerca del plan de enfrentar amenazas pero la mayoría todavía sigue teniendo dudas al respecto ya que a pesar de que si lograron poner a estas amenazas una en contra de la otra a final de cuentas todo fue gracias a la suerte y no es que realmente los humanos lo provocaron por su propia convicción. A pesar de eso tomando en cuenta la debilidad humana en contra de las amenazas esta es la idea que más sentido tiene hasta el momento para intentar enfrentar a sus enemigos. De esta manera Grasp se da cuenta que al parecer la estrategia de crear espías en los diferentes mundos para así tratar de hacer enfrentar a las amenazas podría ser bastante interesante. Pero también está consciente que actualmente carecen de demasiada información con respecto a las amenazas y como estas podrían llegar a enfrentarse. Además de que el mundo actual es una completa locura por la fusión de todos los mundos por lo que es difícil comprender la estructura del nuevo mundo sin crear una enorme cantidad de sacrificios para la humanidad. De esta forma observamos como un humano levanta la mano para intervenir en esta conversación siendo uno de los representantes del mundo de la gran calamidad es decir de Godzilla. Y la verdad es que este propone una idea que es bastante interesante explicando que lo que la humanidad debería hacer a final de cuentas sería esconderse, encerrarse en su propia guarida y esperar a que las amenazas se vayan encontrando en el mundo exterior para que se exterminen entre ellas. Diciendo que a pesar de que es una idea interesante el hecho de hacer que se enfrenten, si ellos salen a intentar provocar este enfrentamiento podrían hacer incluso que las amenazas detecten donde están los humanos y a final de cuentas ellos se vuelven el enemigo. Pero al contrario si se mantienen ocultos ellos no van a llamar la atención y las amenazas se irán encontrando una a la otra, por lo que esa estrategia sería infalible para sobrevivir el mayor tiempo posible. De esta manera Halo al escuchar la propuesta comienza a estar algo en contra aunque de cierta manera sabe que este tipo tiene razón pensando que el problema es que van a continuar huyendo sin importar que. Es decir la humanidad sigue siendo el débil en todo esto simplemente esperando el momento en que la amenaza final los devore. Diciendo que si hacen eso básicamente no ocurrirá ningún cambio al que había antes ya que de por si ellos se encontraban aterrados por los demonios y huyendo de estos. Y la razón por la que se crearon a los héroes es para enfrentar a estas amenazas y hacer que la humanidad pudiera seguir adelante. Lamentablemente ahora observando el comentario de Grasp este reconoce que la estrategia mencionada por ese tipo es una de las mejores. Ya que en este momento ante su debilidad y la falta de información si hacen movimiento simplemente va a ser perjudicial para ellos. Por lo que para sobrevivir en este momento simplemente tienen que sentarse, esperar y reunir la mayor cantidad de información posible. Explicando que también hay que tomar en cuenta que para este momento las humanidades que se han reunido están bastante débiles. Y apenas se están recuperando del shock que fue entrar a otro mundo. Además de que muchos de ellos han perdido demasiado por lo que entrar en acción en este momento no es lo más importante. Sino recuperar fuerzas, esperar y seguir reuniendo información. Que como ya sabemos la información es poder. De esta manera los líderes de la humanidad aceptan esta propuesta diciendo que a pesar de todo ellos van a seguir esperando la oportunidad para realizar su movimiento. Por lo que deben estar preparados en cualquier momento. Además de mencionar que de cualquier forma necesitan algo a lo que llamar héroe. Ya que en esa desesperación se necesita ese tipo de persona. Obviamente Halo en este momento está en depresión absoluta. Ya que él fue entrenado y criado para enfrentar a estas amenazas. Pero realmente no tiene ninguna oportunidad. Por lo que la situación para él es realmente terrible. De esta forma en este momento vemos la aparición de un antiguo personaje. Preguntando si es que acaso necesitan un héroe. Revelándonos que este personaje es Ario. Así es aquel personaje que salió en el capítulo 1. Y que se nos había dicho que desapareció ante su enfrentamiento con uno de los reyes demonios. Que además de que justamente Ario había hecho una promesa con Halo de obtener la victoria y sobrevivir a esta pelea. Observando como Halo se llena de alegría al reencontrarse una vez más con su amigo. Pero bueno honestamente no confío mucho en este tipo. Ya que se nos dijo que desapareció después de encontrarse con los demonios. Por lo que tomando en cuenta que los demonios incluso pueden lavar el cerebro. La verdad es que este personaje podría ser una amenaza. Pero tal vez solo son mis locas sospechas. De cualquier forma ahora si pasamos con algo bastante interesante. Ya que el demonio Kiber que vimos en capítulos anteriores. Sigue con su deseo de venganza ante Halo. Observando que debido a que uno de sus brazos quedó sujetado del pie de Halo. Actualmente se encontraba en la fortaleza de la humanidad. Por lo que gracias a esto el demonio Kiber es capaz de conseguir esta ubicación. Algo que me llama la atención es que este demonio es bastante poderoso y temible. Pero ni siquiera es uno de los reyes demonios. Realmente solo es el jefe de combate de la división. Probablemente si sea el segundo al mando. Pero de cualquier forma esto nos deja en claro. Que todavía nos encontramos muy lejos del verdadero nivel de poder de los demonios. De cualquier manera continuando con todo esto. Observamos que Kiber se encuentra con un escenario realmente brutal. Ya que una enorme cantidad de cuerpos de demonios. Se encuentran aglomerados en estacas. Demostrando que alguna criatura fue capaz de destruir de manera tan brutal. A un ejército de demonios. Mostrándonos una enorme huella. Lo que representa que al parecer los gigantes fueron los que realizaron esta masacre. Además de que también se nos revela que al parecer estos gigantes. Se dirigen directamente a donde se encuentra la humanidad. Mientras que el demonio se percata de esto. Y se encuentra bastante molesto. La verdad es que a mi parecer tardó bastante la plática entre humanidades. Aunque entiendo que se tendría que establecer. Como estaba construido el mundo actualmente. Y una vez que ya está listo. Ahora si vamos con el conflicto. Observando que a pesar de que la humanidad quiera esconderse. Esto no será posible. Ya que se encuentran en un mundo lleno de amenazas. De esta manera al parecer los primeros que van a llegar al campo de batalla. Serán los gigantes. Pero también el demonio Kiber está a punto de llegar. Supongo que es posible que este sea el momento de Grass. Ya que justamente se nos dijo que este es un gran estratega. Y esta es la oportunidad de enfrentar a dos amenazas una vez más. Es decir los gigantes contra este demonio. Sin duda alguna los gigantes parecen tener una fuerza realmente abrumadora. Al superar con extrema facilidad a un ejército de demonios. Aunque como vimos antes los demonios rasos no es que sean tan fuertes. Por lo que será interesante ver este conflicto. Además de que la teoría de que el brazo del demonio se unirá a Hallou. En algún punto de la batalla. Me parece bastante genial. Y honestamente me gustaría verlo. Ya que el hecho de seguir viendo a Hallou impotente. Ante cualquier situación me parece algo triste. Y espero que poco a poco este personaje vaya ganando poder. Obviamente como mencioné a pesar de que logre obtener el poder del demonio Kiber. Esto no será suficiente para enfrentar a todas las amenazas. Ya que Kiber ni siquiera es de los más fuertes de los demonios. Pero bueno de cualquier forma parece que a partir del próximo capítulo. Comienza la invasión a la fortaleza de la humanidad. Y vamos a ver como es que logran salir de esta. Ya que sin duda alguna dos amenazas de extrema fuerza dirigiéndose hacia allá. Será muy complicado de enfrentar. Y ya veremos como se desarrolla toda esta historia. Pero bueno me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal. Dante Contreras. Zah, Bramaldas, Luis Rodríguez, Lalo MFGM. Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer. Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.